Bueno, bueno, vamos a continuar con este tema y hablando todavía de Xochitl Galvez, se acuerdan que ayer aquí en este espacio les dimos a conocer que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, así como su homólogo del PAN, Marco Cortés, pidieron a Jorge Álvarez Maínez tener tantita vergüenza y declinar por la candidata de la oposición, Xochitl Galvez en las próximas elecciones. Y el día de ayer, previo a encontrarse con simpatizantes en Mazatlán, Sinaloa, Xochitl Galvez respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación, en donde le preguntan sobre esta petición de Alejandro Moreno Cárdenas y qué es lo que piensa. Vamos a escuchar este fragmento de Xochitl Galvez, es muy breve la respuesta que ella tiene, pero pues sí nos deja ver que está siendo todavía relegada por parte de los dirigentes del PRI y del PAN. Vamos a escuchar a Maínez para que desista, ¿tú estás en la misma tesitura? Yo le tengo un gran aprecio y cariño a toda la militancia de MC, tengo grandes amigos de MC, yo soy respetuosa. Pero pues sí, en Massive Color ya Xochitl va ganando porque tienen que insistirle a MC que decline. ¿O no? ¿Para qué se preocupan? No se preocupen. Por su parte, el candidato de MC, Jorge Álvarez Maínez, se reunió con militantes en San Luis Potosí, en donde reiteró que la condición para que su partido decline por la candidata del PRI en revés, es que los dirigentes de la oposición renuncien a sus candidaturas plurinominales. Ante el público de la UVM en esa entidad, Maínez detalló que muchos jóvenes se le han acercado para preguntarle que si votan por el partido Movimiento Ciudadano, estarían dividiendo el voto. Por eso hizo hincapié en que si quieren sumarse será, pero bajo sus condiciones, bajo las condiciones de Maínez, porque no se dejarán mangonear por lo que llaman la vieja política que afirma le ha fallado al país. Vamos a escucharlo. Están muy desesperados, en general, varias fuerzas políticas, pero sobre todo una que se está cayendo a pedazos, que es la del PRI y del PAN. Esa fuerza política tiene ahorita una razón de ser. Hay muchas jóvenes, muchos jóvenes que me dicen, oye, Maínez, pero me dicen que si votamos por ti dividimos el voto. Esa fuerza política ya se cayó al tercer lugar. Está comprando encuestas, está comprando publicidad para intentar construir una percepción distinta, pero ellos tienen un objetivo. Yo por eso les decía, si se quieren sumar, si ellos dicen que lo más importante es ganarle a Morena, los podríamos aceptar, pero yo no voy a dejar mangonearme por la vieja política que le ha fallado a este país. Y le pido al PRI y al PAN una condición, que sus dirigentes corruptos, inmorales, que han traicionado una y otra vez a México, renuncien a sus puestos, renuncien a sus plurinominales, porque ellos van ahí empujando a una candidata que lo único que quieren es que los lleve a ellos en las plurinominales, por eso se pusieron ahí al frente, que renuncien, que den un paso al costado y que permitan que con gente decente, con gente preparada, con gente que refresque la política mexicana, el gobierno, el servicio público, que haga las cosas con honestidad, iniciemos una nueva etapa para el país. Y eso es lo que me da mucho orgullo de Movimiento Ciudadano y de San Luis Potosí. Si yo estuviera haciendo campaña, dejando de estar con mi familia, con mi hija, en su etapa más importante de la vida, que tiene ocho meses, con mi hijo, que tiene cinco años, si dejara de estar con ellos para venir con una bola de delincuentes, de pillos, de personas de la vieja política, me daría mucho pesar, me sentiría muy frustrado, me sentiría profundamente infeliz. Bueno, pues fue un evento que tuvo Maynes y que además destaca porque este evento fue el número 30 de las visitas que hace a universidades, de acuerdo también con lo que el día de ayer dijo en esta institución de San Luis Potosí. Y también el periódico Milenio recoge parte de lo que está sucediendo en este recorrido que ha hecho el candidato de Movimiento Ciudadano, porque hasta el momento él ha mencionado que son 30 centros universitarios durante su campaña electoral que ha visitado. ¿Qué es lo que está promoviendo y cómo hemos visto a un Jorge Álvarez Maynes? Pues sí, antes del primer debate, un personaje muy desdibujado, que ya estaba empezando a recorrer estos centros universitarios. Después del primer debate, pues vino ya todo este tema de su canción, de su, pues sí, esta cancioncita pegajosa de Presidente Maynes, que lo posiciona entre cierto sector de aquí de la sociedad mexicana. Y ahora ya lo vemos haciendo énfasis en que él dice, le habla a las juventudes, porque es a través de este sector por el cual quiere intentar cambiar y también intentar llegar al poder. El día de ayer, frente a los universitarios en San Luis Potosí, además de hablar de estas condiciones que le pone a la vieja política y decirle al PRI y al PAN, pues sí, si quieren que me vaya con ustedes, porque hace énfasis nada más en estos dos partidos, si quieren que me vaya con ustedes, me voy a ir, pero cada uno de los dirigentes tiene que renunciar a estas candidaturas plurinominales que tienen, porque están teniendo a una candidata Xochitl Galvez, que lo único que están buscando de ella es que les arrastre y les dé un empuje para que ustedes que están en los primeros lugares de la lista plurinominal, pues puedan tener un lugar seguro dentro del Congreso. Y es también de esta forma que él dice, yo no quiero hablar de la vieja política, quiero hablar de la nueva política y la nueva política está también aquí con los jóvenes. Él expresa que poner a los jóvenes como los protagonistas de esta elección es lo que se busca y pese a las recomendaciones que le dieron también sus asesores políticos, porque le mencionaron que no debería de haber asistido, que no debería de haber ido a tantas universidades porque a los jóvenes no les interesa la política. ¡Gracias!